Hoy os voy a hablar de animales, de animales, pero no voy, no voy a decir qué, qué animal es. Vosotros tenéis que pensarlo, tenéis que pensarlo y adivinar, adivinar el animal. Tenéis que acertar cuatro, cuatro animales. Hola, sí, el primer animal, el primer, el primer animal es un animal muy duro. Es duro, es duro. No es blando, no es blandito, no, no, no. Es duro. Duro como una piedra, duro como una piedra. También es un animal que sabe nadar, que sabe nadar, nada, sabe nadar en el agua, en el agua, en el agua, sabe, sabe nadar. Y es un animal, es un animal que tiene diez patas. Tiene diez, diez patas. Patas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uff, muchas, muchas patas. Esto, esto no es el animal, pero sí, tiene patas, ¿no? Patas, tiene diez. Son muchas patas. Y, por último, este animal tiene pinzas. Tiene, no lo voy a dibujar. Tiene pinzas, unas pinzas, ¿no? Como las pinzas, tiene pinzas. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué animal es? Es duro, sabe nadar, tiene diez patas y tiene como pinzas, ¿no? Tiene pinzas. Pues, el animal, por supuesto, es el cangrejo. El cangrejo, ¿no? Tiene aquí cuatro y cuatro patas más las pinzas. Son diez. Diez patas. El cangrejo sabe nadar y es duro, es muy duro. El número uno, el primer animal, es el cangrejo. Sí, sí, ¿lo sabíais? ¿Lo habéis acertado o no? El segundo, el segundo animal, es un animal que tiene pelo. Tiene pelo. Tiene pelo. Pelo, ah, no, pelo no tengo, pero tiene pelo este animal. También tiene cuatro patas. Patas. Un, dos, tres, cuatro. Sí, sí. El cangrejo tenía diez y este, el número dos, tiene cuatro. Cuatro patas. Este animal también tiene cola. Tiene cola. Cola como los perros. No, los perros tienen cola. Los gatos, los gatos tienen cola. Cola, cola. Pues este animal también tiene cola. Este animal vive en África. En África. Y en Asia. En África y en Asia. En África, sí, no es así. Y Asia, Asia, pues por aquí. Asia y África. África, África, Asia. Y además, este animal no bebe, no bebe mucha agua. Agua no bebe mucha. Puede, puede beber muy poca agua. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis qué animal es? Por supuesto, por supuesto, este animal es el camello. El camello. Sí, sí. ¿Lo habéis acertado o no? El tercer, el tercer animal, el tercer animal también tiene pelo. Tiene pelo, sí, sí. Como el camello. Como el camello también tiene pelo. También tiene cuatro patas. Patas, ¿no? Tiene cuatro. Cuatro patas. Sí. También tiene cola. Tiene cola, pero tiene una cola corta. Tiene una cola muy corta. Más corta. Corta así. Una cola corta. A este animal, a este animal le gusta, le gusta, le gusta, ¿no? Le gusta subir, le gusta subir, subirse a montañas, a montañas. Y, además, este animal tiene barba, como yo, tengo barba, ¿no? Pues, ¿no? Pues, este animal también tiene barba. Tiene barba. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis qué animal es? Pues, este animal, por supuesto, es la cabra, ¿no? La cabra, mira, la cabra, la cabra, sí, sí, la cabra mala. Es la cabra, este animal. ¿Lo habéis acertado? ¿Habéis acertado o no? El último, el último animal, el cuarto, el cuarto animal, es un animal que tiene pelo. También tiene pelo, tiene pelo, o puede, puede tener pelo. Es un animal que come, come animales, come otros animales, sí, sí, sí. No come hierba, 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 hierba o flores. No come hierba, no, 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 come animales. Dientes, es un animal que no tiene dientes. Dientes, no tiene, no, no, no. No, dientes, no, no tiene, no tiene dientes. Es un animal que es feo. Es feo, es feo. No es guapo, no, es un animal feo. Y este animal tiene ocho patas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene ocho, ocho patas. Sí, sí, fácil, muy fácil, ¿no? No, pues claro, este animal es la araña. La araña, bueno, sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene como seis ojos. ¿Algo así? Una araña. ¿La habéis acertado o no? ¿Cuántos? ¿Cuántos habéis acertado? Uno, dos, tres o cuatro. Escribidlo, escribidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. Y si queréis más vídeos de nivel intermedio, no os olvidéis de apuntaros a nuestro vídeo diario, que cada día hacemos un vídeo nuevo de nivel intermedio. Apuntaros en la descripción, ¿vale? Venga. Y si queréis más vídeos de nivel intermedio, no os olvidéis de apuntaros en la descripción, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!